Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a 10 TV Noticias. Arranca hoy la última semana lectiva en los colegios de nuestra tierra, ya que es fin de curso. Se materializa en breve en los próximos días. Un fin de curso que llega acompañado por las tradicionales fiestas y representaciones artísticas por parte de la comunidad educativa, pero que en este caso también estará protagonizado por los actos de protesta de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Jaén, que están convocados en estas próximas fechas. Concentraciones de cinco minutos a las puertas de los centros educativos para esta mañana de hoy, las que se han celebrado. Celebración además de las clases en la calle o en el patio del centro para mañana martes y gran manifestación que a nivel provincial se ha convocado para la tarde del miércoles en la Plaza de la Concordia en la capital. Para las fiestas de fin de curso del jueves y el viernes se hace un llamamiento invitando a que los participantes acudan vestidos de verde y decorando el escenario con un lazo de este color en demanda de la escuela pública, entre otras manifestaciones previstas. Si los que también van a seguir movilizándose en los próximos días son los ex trabajadores de Santana y de su parque de proveedores que esperan avances esta semana en la reunión y que están pendientes de celebrar con representantes del gobierno andaluz. Y insisten en que no van a tener un cambio de actitud hasta que los compromisos se vean traducidos en hechos y eso es algo con lo que hasta ahora no cuentan en lo referido al cumplimiento del plan social que vienen reclamando desde hace meses. Una jornada de lunes en la que también ha tenido lugar una noticia esperada, la puesta en marcha del tranvía de Jaén, aunque en fase de pruebas para verificar el sistema y para la formación de los operarios. De todo ello les hablamos enseguida y más titulares, más asuntos que son actualidad en la jornada de este lunes, de este 18 de junio. Titulares y empezamos. Esta mañana se ha vuelto a poner en marcha el tranvía 13 meses después de que se produjera la interrupción de las pruebas en blanco. Esta mañana apenas ha circulado la mitad del recorrido a una velocidad de 5 kilómetros por hora para detectar los problemas que hayan surgido en este tiempo. El pasado viernes tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios jiennenses del año con los que Diario Jaén distingue a personas y entidades que destacan por su labor y por su compromiso con la tierra. La semana comienza en Úbeda con el inicio de las obras de adecuación y mejora en el mercado de abastos tal y como ya se programó desde el consistorio de este municipio. El Ayuntamiento VTN se ha presentado en la mañana de hoy la programación para conmemorar el noveno aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad, las fiestas del Renacimiento en las que habrá actividades para todos los gustos y edades. Esta mañana se ha vuelto a poner en marcha el tranvía 13 meses después de que se produjera la interrupción de las pruebas en blanco. Esta mañana apenas ha circulado la mitad del recorrido a una velocidad de 5 kilómetros por hora para detectar los problemas que hayan surgido en este tiempo. De esta forma se pone en marcha lo que se denomina auditoría técnica, es decir, las pruebas en blanco en las que se detectarán las posibles anomalías. El concejal de urbanismo ha señalado que las primeras pruebas han resultado satisfactorias, aunque existen algunas deficiencias que habrá que subsanar. El tranvía ha realizado un primer recorrido desde las cocheras hasta la estación de Renze para regresar, posteriormente a Bacia Costales, y avanzar hasta la acelerada en una nueva salida. En este primer día se ha detectado que hay algunas catenarias afectadas que habrá que reparar. Lo que no se sabe aún es el tiempo que durarán las pruebas en blanco. Y esta tarde a las 4 estaban citados en las cocheras del tranvía los alumnos que comenzaron su formación el pasado año para retomarla y volver a refrescar los conocimientos adquiridos de manera práctica. El tranvía ha vuelto a circular y lo seguirá haciendo en los próximos días para rodar una maquinaria y a unos aprendices que han estado nada más y nada menos que 13 meses esperando a que llegara el día de hoy. El pasado viernes tenía lugar la ceremonia de entrega de los premios jiennenses del año con los que Diario Jaén distingue a personas y entidades que destacan por su labor y por su compromiso con la provincia de Jaén. Una gala, la vigésimo séptima, que tuvo lugar en los jardines del complejo Juleca y en la que fueron protagonistas los seis premiados. La red social Teampeak, puesta en marcha por tres alumnos de la Universidad de Jaén. El grupo musical Andaraje. El club de hockey Alcalá. La firma Patata Santo Reino. El abogado y escritor Manuel Medina. Y el misionero Andrés García, que no pudo asistir y fue representado por su hermano. El premio al popular del año recayó en Manuel Medina. Pero uno de los momentos esperados de la noche fue la entrega de un nuevo galardón, el Jaén Mar de Olivos, que entrega la Asociación Provincial de Embasadores de Aceite. Y que ha recaído en esta primera edición en Miguel Ríos, que recogió orgulloso los 132 kilos de aceite de oliva virgen extra, que posteriormente donó a la Asociación Mensajeros de la Paz. Lo que pasa es que pensé que no, que no debería de recogerlo para mí. Entonces pensé en la posibilidad, una sugerencia de Juan Espejo, de que se lo donáramos a los mensajeros de la paz. Una gente que está haciendo una grandísima labor. Y eso ya todavía me gustaba mucho más. La verdad es que, como decía antes, entre Granada y Jaén solo hay un pasito. Yo siempre pienso que es como la antesala, el descansillo para llegar luego a casa, subir unas escaleras y llegar a Granada. Y ha sido muy gratificante, sobre todo, oír las historias de los demás premiados. La gala, que como en otras ocasiones fue presentada por Antonio Oliver, concluyó con la actuación del grupo Flamencubeando, capitaneado por Luis Delgado y sus hijos, y con la compañía de Curro Pérez, que fusionaron la música cubana y otros soneres latinos con el flamenco. El Partido Popular de Nuestra Tierra ha solicitado a la Consejería, de Fomento, información sobre el futuro de la Autovía del Olivar. Ha increpado a Izquierda Unida que esté más centrado, dice, en el reparto de altos cargos, que en la actualización de los incumplimientos de la Junta con la provincia jiennense. El presidente del Partido Popular de Baeza, Javier Calvente, ha pedido a la consejera de Fomento de Izquierda Unida que aclare el futuro de la Autovía del Olivar. Y ha criticado que su partido esté más centrado, dice, en el reparto de altos cargos, que en ponerse al día sobre los incumplimientos históricos de la Junta de Andalucía con esta provincia. Así se ha pronunciado el Popular, quien piensa que esta infraestructura tan demandada y necesaria es la historia interminable. Calvente ha recordado a Izquierda Unida que su socio de gobierno y la Junta ya paralizó dos tramos de la Autovía el verano pasado y acusa al Partido Socialista de ser el culpable del enorme retraso que acumula este proyecto anunciado en el año 1988. El presidente del PP, Baezano, señala que además del transporte público, la bicicleta y el peatón, una prioridad fundamental para esta provincia es la Autovía del Olivar, que representa uno de los mayores engaños, dice, de la Junta de Andalucía hacia esta tierra. Criticaba a sí mismo que además del enorme retraso que acumulan estos trabajos, uno de los dos tramos finalizados tiene tres rotondas con la velocidad limitada a 80, 60 y 40 kilómetros hora, algo que ya denunciaron en su momento. Critican la total paralización, dicen, de las obras de todos los tramos, la retirada de la maquinaria y el mal estado de la vía en muchos de sus tramos, son declaraciones de Javier Calvente. La semana ha comenzado en Úbeda con el inicio de las obras de adecuación y mejora en el mercado de abastos, tal y como ya se programó desde el consistorio de este municipio. Actuaciones que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de la ciudad uvetense y que tal y como ya avanzarán desde la Asociación de Vendedores del Mercado, van a arrancar con el arreglo de la parte trasera del edificio, además del levantamiento de la zona y su posterior allanamiento, una intervención que afectará a unos cuatro puestos de venta según lo previsto. Se prevé además la intervención en la red de saneamiento, además de los hundimientos que presenta, sin olvidar la intervención en la parte estética de este edificio. Tal y como ya informara la concejala responsable del área, Virginia Ruiz, en dadas las circunstancias no se pueden realizar obras faraónicas y máxime después de haberse denegado y tenido que remodelar el plan de ajuste, por lo que habrá que aplicarse o ajustarse a las necesidades más imperiosas. Cabe recordar que el colectivo de comerciantes del mercado de abastos registraba en los últimos días un escrito en el que se solicitaban al Ayuntamiento de Úbeda información sobre las obras que se iban a acometer ante el desconocimiento existente sobre estas labores previstas y si las mismas iban a afectar o no a la apertura de sus respectivos puestos. Con la finalidad de embellecer y poner en valor la zona del Pinar, situado junto a Merca Úbeda, el Ayuntamiento de este municipio ha puesto en marcha una serie de intervenciones con el servicio de mantenimiento en este lugar. El consistorio ha comenzado a retomar una serie de mejoras en el entorno del Pinar situado junto a Merca Úbeda. El mantenimiento de este emplazamiento apunta al concejal de Agricultura es primordial, puesto que se trata de una zona ecológica muy importante y que tiene mucho espacio y alternativas para su disfrute. El objetivo es la limpieza de la zona, análisis de los pinos que puedan estar afectados y que deberían ser retirados y un posterior diseño de un aula para la naturaleza para disfrutar de la misma. Estamos diseñando entre todos, y cuando digo entre todos me refiero porque es un llamamiento hacia la población, como ahora mismo ha sido ese llamamiento de limpieza, para que hacer una especie de aula de la naturaleza aquí. Es decir, aquí lo que queremos es que venga la familia con los niños, pero precisamente no vengan con los niños a jugar al balón. Lo que vengan es precisamente a estar un rato en la naturaleza, incluso a pasar un día de campo, a comer, y como digo, a ver un poco las especies, tanto a nivel de fauna y de flora, que este pequeño sitio nos permite tener al lado de nuestra casa. Y como digo, esa es un poco la idea en la que estamos trabajando. El primer paso, limpieza. El segundo paso, acondicionar. Y el tercer paso, crear un sitio de disfrute de una manera que le va a costar al ayuntamiento prácticamente nada. Es una propuesta apoyada por el colectivo de ecologistas Vulpes, que trabajan mediante sus voluntarios en las acciones de limpieza programadas para la ocasión. De la misma forma, desde la Asociación Plaza Vieja, apuntan que se trata de una de las demandas conformadas desde el colectivo. Hemos venido esta mañana, y aquí a la hora de recoger, el sentido de la limpieza que tiene un paraje como este, es eliminar los elementos que no son degradables. No tiene sentido que cuando nosotros habíamos venido esta mañana, pues estaban recogidos un montón de restos orgánicos que hacen bien al mismo paraje. Entonces, también los servicios de mantenimiento y lo demás, con los servicios de limpieza, tendrían que estar más coordinados. Esto lleva, por la verdad, mucho tiempo, muchos años. No sé si quizás desde que se plantó una cantidad de mugre, de basura, que sepamos, no se suele recoger, o al menos siempre que esto se ha visitado lo hemos visto, siempre ha estado más o menos así. Quizás algunas veces se limpie eso, pero vamos, que la verdad que suele estar muy mal. Y es un sitio que merece la pena de conservarlo. Primero, pues por el que lo visite y pase por aquí, de que no arroje basura, de que no tire cosas y eso. Y segundo, pues por parte de la Administración, de que se le haga alguna limpieza periódica. El Ayuntamiento de UBETEN se ha presentado en la mañana de hoy la programación para conmemorar el noveno aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad en las fiestas del Renacimiento, donde va a haber actividades para todos los gustos y edades. Fue un 3 de julio de 2003 cuando ambos municipios consiguieron ser inscritos en el listado de lugares que cuentan con este reconocimiento. Hoy la concejala de Cultura, Josefa Olmedilla, ha dado cuenta en rueda de prensa de los actos organizados para estas celebraciones, que se desarrollarán del 6 al 8 de julio, aunque el día 3 habrá un acto institucional con repique de campanas y un ciclo de conferencias con expertos en este ámbito. Durante el fin de semana habrá Mercadillo, que se situará en la calle Cárcel y en la Plaza Vázquez de Molina, organizado por la sección Malik, que realizará también actividades de animación y las actividades de cetrería. A ello se sumarán las actividades infantiles, visitas guiadas, danzas del Renacimiento, certamen de tunas, veladas flamencas y un encuentro de agrupaciones musicales. Cabe resaltar como novedad la celebración del primer concurso gastronómico de Caracoles Ciudad de Úbeda. Serán cuatro las tabernas las que se instalen, todas realizadas por cofradías de Semana Santa, como son Jesús, Caída, Prendimiento y Expiración. No faltará el tradicional concierto de la agrupación musical uvetense, que se representará delante de la Capilla del Salvador y muy cerca, en los Honrados Viejos del Salvador, un grupo turiferario recreará la vida del siglo XVII, un presupuesto que en su totalidad asciende hasta los 4.000 euros. Creo que van a ser unas fiestas muy dinámicas, va a haber actividades para todos, porque va a tener también lugar, a través de las empresas turísticas, de talleres, de talleres para los niños, posiblemente sean en el Palacio de Luis de la Cueva por la mañana. Entonces creo que son unas fiestas muy dinámicas, porque van a tener para todos los públicos. Los talleres para los niños, la danza renacentista para los mayores, la tuna para los jóvenes y el flamenco también para los aficionados. El flamenco que ahora en verano, pues la verdad es que no tiene ninguna actividad de ese tipo. A pesar del presupuesto tan escaso que tenemos, hemos puesto la carne en el asado desde el área. La concejala apunta que no habrá ninguna actividad conjunta con la ciudad de Baeza, puesto que la ciudad machadiana organiza su mercado medieval en el mes de noviembre. Hoy se ha clausturado en Úbeda el taller de interculturalidad para padres y madres que se ha desarrollado durante las últimas semanas con la participación de unas 50 familias de distintas nacionalidades. Una iniciativa con el objetivo de promover entre los participantes la prevención de actitudes negativas o de exclusión social entre la población autóctona uvetense. Ha sido mediante acciones formativas como talleres de cultura y artesanía, charlas, cuentacuentos, además de jornadas de convivencia y encuentros gastronómicos para la interacción de las familias, así como los pequeños y mayores entre ellos. En la misma han colaborado la asociación Mundo Acoge, la asociación de latinoamericanos Nuevo Amanecer, el cineclub Amguigú y el programa de zonas con necesidades de transformación social de patronato municipal de servicios sociales. Donde durante una jornada diferentes culturas que están afincadas en nuestra tierra, personas de otros países que viven aquí, pues han querido hacer un acto de convivencia, padres, madres y niños, y dar a conocer sus costumbres, su gastronomía, su forma de vida y intentar que todos a través de esta experiencia los conozcamos un poquito mejor. Este curso ha sido un curso bueno en el que intentábamos ver que como cada vez hay más población inmigrante en la sociedad, y se ve claramente esto en nuestros colegios, que nuestros hijos se van relacionando con personas de diferentes culturas, también se veía la necesidad de que los padres de nuestros hijos se relacionaran entre ellos. Entonces, por eso sale este proyecto a la luz y es una escuela intercultural de padres y madres en las que se han hecho actividades conjuntas también con sus hijos. El auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda acogía este fin de semana la Asamblea Anual de las Hermandades de Donantes de Sangre, en concreto la Hermandad de Úbeda. El colectivo cerró 2011 con cifras bastante positivas. El auditorio del Hospital de Santiago volvió a ser el escenario escogido por la Hermandad de Donantes de Sangre para la celebración de su Asamblea Anual, una cita en la que se dio cuenta del informe de datos del pasado año, además de la entrega de distinciones y premios. El colectivo cerró un ciclo positivo con gran satisfacción por el número de donaciones que se hicieron efectivas el pasado 2011 en Úbeda, un total de 107 salidas, de las cuales se obtuvieron 5.484 bolsas de sangre y 243 de plasma, unas cifras que pretenden seguir aumentando para cumplir con el objetivo de abastecer a la red de hospitales de nuestra tierra. Así, Úbeda se sitúa en segundo lugar en la comarca de la Loma tras Baeza, que cuenta con la Academia de la Guardia Civil, con 323 donaciones. Otros municipios que arrojaron cifras destacadas fueron Ibros, con 118, Jodar, con 302, o Sabiote, con 424. El acto también sirvió para la entrega de las insignias de oro por parte de la hermandad a Fernando Jiménez Padilla y Rosa María Berlanga Alameda, además del reconocimiento a todos aquellos donantes que ya han llegado a las 25 donaciones. Una jornada de convivencia que se desarrolló con normalidad y en buena compañía y que concluyó con una comida de hermandad. El Ayuntamiento de Villacarrillo ha solicitado al subdelegado en la provincia, Juan Lillo, una convocatoria del Consejo Local de Seguridad para realizar un balance de la situación actual. En su reciente visita a Villacarrillo, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan Lillo, firmó con el alcalde, Julián Gilaver, el nuevo reglamento interno que ha de regir la Junta Local de Seguridad de este municipio y la cual está integrada por las fuerzas de seguridad locales y representantes políticos, entre otros. Este reglamento había quedado ya obsoleto por un decreto ley que entró en vigor en el 2008, pero hasta ahora no se había procedido a su actualización. Ahora el actual equipo de Gobierno local ha solicitado a la subdelegada una reunión de la Junta Local de Seguridad. Ángel Castillo es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Villacarrillo. En materia de seguridad ciudadana y adaptar la Junta Local de Seguridad del municipio de Villacarrillo a la nueva normativa, el pasado día 13 de junio se procedió a la firma del acuerdo de colaboración en materia de seguridad ciudadana entre la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Villacarrillo, por el cual se aprueba el reglamento que regula las juntas locales de seguridad. Fundamentalmente, entre las competencias que las juntas desempeñan, podemos considerar importante establecer los procedimientos necesarios para lograr la plena coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, guardia civil en nuestro caso y policía local. También es muy importante evaluar la situación de la seguridad ciudadana en nuestro municipio. Muy importante también elaborar el plan local de seguridad e impulsar planes conjuntos de seguridad ciudadana y seguridad vial para el ámbito municipal. Y por último, también a tener en cuenta promover la cooperación entre los distintos sectores sociales de nuestro municipio. Asegura el Edil Villacarrillense que este Consejo se ha tenido que reunir afortunadamente en pocas ocasiones, si bien es necesaria una reunión para actualizar y coordenar posturas en materia de seguridad. El Círculo Cultural Taurino de Cazorla Toros para Todos ha celebrado este fin de semana su quinto aniversario con un interesante coloquio en el que han participado figuras de la tauromaquia, ganaderos y grandes aficionados. En Cazorla lo taurino tiene mucho tirón. A pesar de que su plaza sea de tercera, son muchos los aficionados que desde aquí gustan disfrutar de todo lo que tiene que ver con la llamada fiesta nacional. Hace cinco años ya que se constituyó el Círculo Cultural Tauros para Todos, desde el cual se impulsan para sus socios todo tipo de actividades relacionadas con el mundo del toro. Tentaderos, corridas importantes, visitas a ganaderías... Para celebrar el quinto aniversario, un interesante coloquio taurino en el Teatro de la Merced que contó, entre otros, con el afamado matador Tomás Campuzano y Alberto Lamelas, destacado espada de la Sierra de Segura, triunfador de la pasada Feria de Cazorla al que se entregó el galardón de este círculo. Soy consciente de la dureza de la profesión, pero no me importa no me importa luchar, no me importa pasar estos momentos duros de las jornadas de los percances porque luego todo eso se ve se ve suplido cuando hay cuando hay tarde de triunfo y de gloria, ¿no? Para mí lo más bonito de todos esos 20 años pues yo creo que ha sido la huella que dejé, ¿no? No fue fácil de estar ahí sobre todo en esas plazas grandes repetir todos los años en Sevilla, repetir en Madrid, Pamplona que era una de las plazas mía fuerte, ¿no? donde he triunfado muchas tardes. Han llegado a contar con 210 socios en sus mejores momentos y ahora la crisis que todo lo recorta también lo hace en este círculo taurino-cazorleño pero con la nada desdeñable cifra de 180 socios en la actualidad. Continúan los actos en homenaje a Antonio Machado el último realizado desde la Orden de Caballeros de la Cuchara de Palo en Baeza en el restaurante Villalar. No cesan los actos en homenaje al poeta Antonio Machado dentro de la conmemoración del centenario de su llegada a Baeza. La última se ha desarrollado este fin de semana en el Instituto Santísima Trinidad lugar donde Machado impartió sus clases de francés. Allí la muy ilustre y noble Orden de los Caballeros de la Cuchara de Palo realizaban un acto conmemorativo de homenaje al poeta una cita a la que asistió una representación municipal además del presidente maestre prior de la Orden José María Suárez Gallego el rector de la Universidad de Jaén la delegada provincial de Educación y el presidente del Instituto de Estudios Jiennenses entre otros. Desde el respeto y el recuerdo a Antonio Machado y desde el respeto y el recuerdo a Pablo de Olavidez por lo que esta institución se desplaza y va a hacer sonar la campana de las generaciones por primera vez fuera de las nuevas poblaciones se ha traído campana que en su tiempo estuvo en Baeza en el siglo XVIII por otro lado pues venimos con la idea de hacer comendador honorario a título póstumo Antonio Machado imponer la esclavina y si él hubiera vivido hoy hubiéramos tenido la suerte físicamente de hacerlo comendador como él dice en su retrato poético el torpe aliño indumentario como homenaje a él y a estas tierras queremos alinear con el mejor de los aliños que es el aceite de oliva los lamparones que él hubiera llevado en su en su esclavina más que como manchas como con decoraciones y yo creo que es el mejor homenaje gastronómico y se puede hacer a la memoria y al recuerdo de Antonio Machado la orden de caballeros de la cuchara de palo tiene sus orígenes en los colonos alemanes y suizos que repoblaron Sierra Morena en el siglo XVIII teniendo como fin primordial la defensa de la cultura del olivo en su vertiente social como árbol de la paz y en sus aspectos culinarios propagando las excelencias del aceite de oliva como pilar de la cultura mediterránea la firma de vehículos Kia cuenta con un nuevo concesionario en la capital Jimnes esta mañana se han inaugurado las instalaciones de ARM Motor en el polígono de los olivares un concesionario granadino que se implanta en Jaén para consolidar a una de las pocas marcas que resiste a la bajada de venta de vehículos en nuestro país ARM Motor cuenta con una amplia trayectoria en la ciudad de Granada donde representan desde hace tiempo a la firma Kia una marca de vehículos que como ha reconocido su gerente está siendo una de las pocas que está resistiendo de manera fenomenal a la crisis puesto que mientras este año está previsto que se vendan la mitad de coches que el año pasado en España Kia espera mantenerse e incluso aumentar sus ventas en algunas zonas los secretos de esta marca son la confianza que genera la firma que es la única que oferta siete años de garantía y el precio de mercado que pueden ofrecer también destaca la renovación constante de sus modelos pues el más antiguo que se puede adquirir a día de hoy es del año 2009 nosotros tenemos la gran suerte de que de que Kia es una marca que contra el mercado y contra la tendencia de bajada del mercado está consiguiendo mantenerse y crecer está consiguiendo ganar cuotas y está consiguiendo pues hacer superar esta crisis con una nota pues muy importante de las más importantes del mercado junto a alguna otra marca realmente eso se debe a entendemos nosotros al cambio tan importante que está habiendo en el producto Kia la calidad es para ello ahora mismo vital y para todos nosotros de hecho está el ejemplo de los siete años de garantía que es la única marca que tiene una garantía tan tan extensa o tan y tan importante y además se nota también pues en el diseño la adecuación de los vehículos al gusto del consumidor europeo las nuevas instalaciones tienen 4.000 metros cuadrados de espacio en los que se comparte concesionario, taller y oficinas y en las que trabajará un equipo conformado por ocho personas la idea de la firma es consolidar en poco tiempo una marca que como reconocía el propio gerente es fácil de hacer llegar a la gente por su éxito en ventas Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el bajar de Úbeda y Comarca e Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Iniciamos semana con un lunes que nos dejó cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución con algunos chubascos especialmente en las sierras orientales donde fueron localmente moderados las temperaturas mínimas llegaron sin cambios con 19 grados y las máximas rondaron los 33 en el mercurio en cuanto a los vientos fueron en general variables flojos al principio y tendiendo a componente oeste también flojos a moderados al final de la jornada para mañana martes la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología habla de intervalos de cielos nubosos con algunos chubascos dispersos que podrán ser ocasionalmente tormentosos y localmente moderados el termómetro se mantendrá muy similar con mínimas sin cambios con 19 grados y máximas el ligero descenso llegando hasta los 30 los vientos esperan flojos de componente oeste nos vamos lo hacemos con las imágenes del encuentro de bolillos y encajes que se desarrollaba este fin de semana en el hospital de Santiago en el centro cultural del auditorio del hospital de Santiago estas imágenes nos sirven para decirles hasta mañana gracias por estar ahí buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!